Gracias, en este momento nos encontramos en el suroeste de Miami, donde una torre eléctrica pues acaba de explotar. Y no sé si pueden ver a mis espaldas, pero hace un fuerte ruido y hay llamas en este momento. Las autoridades fueron bastante enfáticos al decirnos que no nos podíamos acercar más en vista de que es bastante peligroso, ya que también justo debajo de la torre se encuentra un vehículo y en el suelo está un cable suelto donde también hay agua cerca. Como pueden ver se encuentra un camión de bomberos a mi espalda, ahorita se acaba de ir otro y esta área pues no tiene electricidad. Ya se puede ver a los oficiales de la policía custodiando la zona para que nadie pase, pues es bastante peligroso, cualquiera que pase para allá pudiese terminar electrocutado. También nos dimos cuenta en nuestro recorrido hacia acá que hay muchos, muchos vehículos en la calle circulando tanto en sentido norte como sur. Lo que nos causó bastante curiosidad porque casi todos los negocios están cerrados, inclusive las estaciones de gasolina. También vale destacar que al menos un millón de personas se han quedado sin electricidad en el condado Miami-Dade. Y pues va a tomar algunas horas que se restaure el flujo eléctrico en esas áreas pues donde no hay luz. Bueno y esta es mi información que es la calle 8 y retornamos el pase al estudio. Yo soy Carla de Castro.